¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Gianni Pippen. Bienvenidos a nuestro segmento. Yo me encuentro con el abogado Julio Martínez. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer, como siempre. A ver, empecemos por la parte más importante. Después de que una persona tiene un accidente de auto, siempre hemos tenido la creencia de que lo primero que debemos hacer después de llamar al 911 es contactarnos con nuestra agencia de seguro. ¿Es eso cierto o no es cierto? Buenísima pregunta. Para mí lo más importante es primero llamar al 911 y luego, si están lesionados, asegurarse que lleguen a ambulancia para ir al hospital. Especialmente en la Florida, porque tenemos una nueva ley que requiere tratamiento médico entre los primeros 14 días después del accidente. Así que para mí, llamar al 911 y luego, si tienen algún tipo de lesión, ir al hospital enseguida. Ok. Usted menciona que tenemos 14 días para llamar a un abogado. No abogado. 14 días para recibir tratamiento médico inicial. Correcto. Si estamos en el hospital, si tenemos que ir al hospital y no podemos salir del hospital porque las lesiones son demasiado graves, ¿tenemos legalmente cuántos días para comunicarnos con un abogado en caso de que en la escena del accidente no podamos hacerlo? Bueno, contactar al abogado es muy importante. No se tiene que hacer enseguida, pero debería de contactarte con un abogado lo más pronto posible también, porque acuérdate que las compañías de seguro también van a tratar de comunicarse con las víctimas del accidente y deberían de hablar con el abogado antes de hablar con la compañía de seguro. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo segmento.